Yo conocí a una chica que se estaba por recibir de farmacéutica y en ese momento el padre tenía un local acá en el centro de La Plata y tuvo un accidente el padre, fatal, no la pudo ver justamente recibirse. La chica al daño se recibe y la costumbre que hay justamente en La Plata es de... ¿Qué fue esa ruida? Me cagó toda la inspiración. ¿Qué fue esa ruida? Que pasaba por ahí volando. Y se fue la inspiración a la mierda y si te tenía que dar miedo te lo metiste en el ojete. Te lo metiste en el ojete. ¿Qué onda? ¿Qué fue esa ruida? Estaba usando los silbáticos estos de los patos. ¿Qué fuiste vos, Fede? Sí. Qué hijo de puta, te vas a propósito, como a nosotros le cagamos todo. Sí, 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 porque hace unos años, en 1993. Bueno, ok, volvamos, ¿ok? Terror, te van a tirar de las patas esta noche, Fede, ¿ok? A las 3 de la mañana cuando vos te levantes y te despiertes sin alguna razón va a ser porque alguien te está mirando, ¿ok? Y si te levantás de la cama porque tenés hambre, es porque te quiere ver mejor. ¡Ah!